En el municipio Colón a esta hora saliendo para la ciudad de Caracas para el quinto congreso del PSUV y el cuarto congreso de la JPSUV Laura Lagares, María Tineo, Elvis, la compañera diputada Gerardina Parada, diputada Nata y bueno, el agradecimiento a nuestra militancia del partido por la confianza que nos ha dado para ir a representar este municipio y llevar una vocería que incorpore al municipio Colón en las decisiones políticas de nuestro partido a nivel nacional ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive!